Problema 130. Mis ahorros no son suficientes para comprar un reloj de 250 pesos que me gusta. Y aunque mi papá me ha dado 75 pesos, me faltan aún otros 18. ¿Cuánto tengo? Bueno, vamos a ver. ¿Cuánto tengo? Significa que cuáles son mis ahorros. Calculemos. El precio del reloj de 0 a 250. Esto es todo el dinero del reloj. Aquí. Aquí. Hay dinero que existe y dinero que todavía no existe. Están mis ahorros. Que siguen por aquí. Ahorros. Que por supuesto no llegan a 250. Están 75 que me ha dado mi padre. Más 75 que me ha dado mi padre. Y más lo que me falta. Que me faltan 18. ¿Te das cuenta? Para comprar el reloj de 250 necesito mis ahorros. Los 75 que he dado mi padre. Y otros 18 que me faltan. Entonces, la pregunta es ¿cuántos son mis ahorros? Es decir, es... Desde aquí hasta aquí. Esto es lo que me pregunta. Pues si de 250 quito 18 y quito 75, se quedan solo mis ahorros. Así que voy a hacerlo. De 250 quito 18 y 8 a 10, 2. 1 y 2 a 5, 3, 2. Y si quito ahora los 75 que me ha dado mi papá, pues tendría. De 5 a 12, 7. 1 y 7, 2 a 13, 5. Y 1 a 2, 1. O sea, estos son mis ahorros. 100, 57, 5 pesos. Que juntamente, si quieres hacer una prueba ahora, si a los 157 que tienes ahorrados, suma los 75 de tu padre, más los 18 que te faltan y que se los pedirás prestados a quien sea, te daría el precio total del... de los 250. ¡Gracias! ¡Gracias!